¿Qué es lo que hace el perverso? Hay muchas preguntas sobre eso. ¿Sobre la perversión? Sí, sí. ¿Cómo poder alejarnos? Hay una pregunta que dice, ¿cómo salir de una relación patológica con un perverso narcisista cuando uno lo ama y, como terapeuta, atención, comprende que es una enfermedad emocional? Qué cosa, ¿no? Qué cosa compleja. ¿Por qué? Porque ahí nos está preguntando una colega, una terapeuta que reconoce que está en un vínculo con un perverso, con un narcisista, dice, ¿no? Sí. Narcisista. Imaginemos, no sé si será un psicópata también, pero... Perverso narcisista. Perverso narcisista, bueno, lo reconoce y dice, pero claro, yo soy terapeuta, entonces yo sé que esto es una enfermedad. ¿Sabe qué siento? Y lo voy a decir con todo el respeto por la colega que ha tenido la generosidad de estar en esta charla. Amiga querida, colega querida, siento que lo estás justificando. Que estás tomando la teoría psicológica para justificar a un hombre que se comporta mal con vos. Un hombre que el perverso trata al otro como si fuera un objeto. Claro, y en la justificación del amor, ahí está, ahí tenemos algo del orden de la dependencia o del apego. Justificado por una teoría. Y más, llevémoslo a un plano un poco más duro. Yo lo he visto esto. Alguien que dice, bueno, cuando no toma es bueno. Él me pega, pero cuando, solo porque algunas noches toma. Está enfermo. Bueno, ¿sabe qué? ¿Me deja decirle algo? No hay ninguna enfermedad que justifique que alguien maltrate a otro. Las enfermedades sirven para explicar. No para justificar. Sí, de eso yo estuve pensando respecto de la palabra justificación o justificar. Y sin ir tan profundo como en una relación con un perverso, en donde se juegan, bueno, patologías graves. Pero digo, ¿no le parece que estamos todo el tiempo justificando? Justificando las reacciones o las omisiones de nuestra pareja, de nuestro jefe, de nuestros amigos. Digo, justificando, bueno, está nervioso, tuvo un mal día. Justificamos agresiones, justificamos insultos, justificamos indiferencia. Digo, ¿el ser humano no está acostumbrado, o mejor dicho, no ha aprendido que la justificación es parte de la vida? Está bien, está mal. Claro, lo que pasa es que usted sabe que los griegos que han marcado un camino de pensamiento, digamos, sobre todo en nuestra cultura occidental, en el oráculo de Delfos habían escrito nada en demasía. Los griegos le tenían mucho miedo a la desmesura de cualquier cosa. No, no sea tan hermosa, Cintia, no sea tan exitosa, no sea porque a los dioses les iba a molestar, ¿sí? Los dioses tendían a emparejar el asunto. Es decir, que cuando uno de algo tenía mucho, aunque sea de suerte, de belleza, de virtuosismo en un arte, los dioses le tiraban algo en contra para emparejar. Por eso, ellos decían, cuando tenían mucha suerte en algo, le empezaban a tener miedo. Porque decían, uy, ¿cuál se me viene ahora? Porque a los dioses no les gusta esto, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Digo, la justificación. A ver, vamos a separar lo que es justificar de lo que es comprender. Claro. ¿Sí? Claro. Una cosa es que yo comprenda que usted tiene un día... Difícil. Difícil. Sí. Y digo, sí, la verdad, mi mujer tuvo un día difícil, está nerviosa. Entonces, por ahí, qué sé yo, no sé, me contestó mal, estuvo un poco distante. Bueno, tiene un día difícil. Sí, comprender por amor, digamos, ¿no? Sí, claro. O porque, bueno... O porque uno es una persona noble e inteligente. Sí, claro. Yo no necesito amar a un compañero de la oficina para comprender que tuvo un mal día, ¿no? Pero otra cosa es cuando esa comprensión se desmesura y se vuelve una justificación ilimitada de cualquier actitud. Entonces, esta vez es cuando uno dice, mirá, yo sé que tuviste un mal día, pero no tenés derecho a esto. Esto es demasiado. Cuando la justificación es sin límite, cuando la justificación es desmesurada, ya esa justificación es patológica. Entonces, me permito decir que hay pocas cosas tan hermosas como una persona que se anima y que hace el esfuerzo de comprender al otro. Es decir, que en vez de ir rápidamente en lo que le pasa a él, digamos, ya que hablábamos de narcisistas, esas personas que dicen, y yo, y a mí, y lo que pasa es que yo, lo que pasa es que a mí, ¿sí? Esa especie de actitud patológica que es pasarlo todo por uno mismo primero. Cuando alguien ha tenido la generosidad de mirar al otro primero, a mí me parece un gesto de inteligencia, un gesto de nobleza. Ahora, cuando esa persona todo el tiempo pone al otro primero y justifica cualquier cosa, me parece un gesto de enfermedad. ¿Sí? Sí, o de poca valoración de sí mismo, ¿no? También. Siempre mirando lo que el otro desea, lo que el otro necesita, lo que el otro quiere. Y digo, ¿y qué pasa con la mirada hacia uno? Bueno, dígalo, dígalo, pregúntelo, porque ahí sí cabe la pregunta. Sí, y yo, claro, ¿qué pasa con el amor propio, no? Bueno, el amor propio es un tema muy complejo y muy importante. Porque Freud decía que una cierta cuota de egoísmo era necesario para vivir, ¿sí? Y esa cuota de egoísmo de la que Freud habla, yo la llamo amor propio, creo que se refería a eso. Sí, claro. Es necesario tener un cuantum, una cantidad de amor que dedicamos a nosotros mismos. Porque usted sabe, la gente piensa que el amor es ilimitado. A ver, ¿cómo es eso? Sí, claro. A ver, la gente, veo que hay un montón de frases. Uno dice, por ejemplo, frases. El saber no ocupa lugar. Mentira. El saber ocupa y ocupa mucho lugar. Ocupa muchísimo lugar. Si no, pregúntenle a un neurólogo, o sea, dónde se guarda la información y van a ver que el saber ocupa lugar. Por eso no hay que ocupar demasiada información con cosas que no son importantes, ¿no? Usted sabe que hay un personaje de la literatura, de Conan Doyle, que todo el mundo conoce, que se llama Sherlock Holmes. Sí. Sherlock Holmes un día está conversando con Watson, con el famoso elemental Watson, con su compañero, digamos. Watson era un poco el lector, ¿sabes? Watson era la excusa para que Sherlock Holmes bajara la información al lector. Le explicaba a Watson lo que le tenía que explicar al lector, ¿no? Y un día charlando, Watson le hace un comentario y le dice, ¿por qué vio esto de él? Bueno, por la ley de gravedad. Y Sherlock Holmes le dice, ¿qué es la ley de gravedad? Y Watson lo mira y dice, como diciendo, este tipo me está cargando, a ver, ¿es Sherlock Holmes? Es uno de los hombres más inteligentes del mundo. Dice, ¿cómo? ¿La ley de gravedad? Y Sherlock Holmes le dice, no sé qué es la ley de gravedad. Entonces Watson le empieza a explicar por qué las cosas se caen, lo que es la ley de gravedad. Y cuando termina, Sherlock Holmes le dice, la verdad que lo detesto, lo odio, Watson. Porque usted ha ocupado una parte de mi cerebro con una información que es totalmente inútil. ¿En qué me va a servir a mí? ¿Para qué necesitaba yo esta información? No me ayuda a resolver un caso, no me ayuda a planificarme, no me ayuda a nada. O sea, usted me ha dado una información que está bien, sí, es cierta, pero es inútil para mí. Me perjudica. Claro, me ocupó un lugar, hoy diríamos que la gente está tan informatizada, ocupó una parte de memoria RAM o del disco rígido, en algo que no me va a servir, decía él. Bueno, entonces, creo yo que tiene un poco que ver con eso, ¿no? El hecho de, bueno, que hay cosas que nos van a servir para vivir y hay cosas que no. No, entonces, yo creo que tiene que ver con esto, digo, quiero un poco redondear el tema de esto de justificar o de comprender. Hay un nivel de justificación que ocupa mucho lugar. Y decíamos, el amor también ocupa lugar, como la información que le dio Watson a Sherlock Holmes, el amor ocupa lugar. Entonces, porque el amor es una cantidad, es como si fuera este vaso de agua, Cintia. O sea, si yo le vuelco todo el agua a usted porque la amo tanto que no me guardo nada para mí, voy a estar enfermo. O sea, voy a sentir que sin usted yo no soy nadie, no valgo nada. Y eso está mal. Yo tengo que tratar de tener una cantidad de amor que dedico a mí. Y el amor, como todo, como toda energía, el amor es energía psíquica, es una cantidad. Y si yo le doy todo a usted, me quedo sin nada para mí. Sí, aparte con el riesgo de que yo pueda destrozarlo, porque si usted me da todo su amor, o sea, yo puedo hacer lo que quiero con todo ese amor. Y digo, que hay gente que realmente se dedica, a veces intencionalmente y a veces no, a destrozar al otro. Pero además, mire, el amor propio es algo que se construye. Y déjame que le cuente una historia. A ver. Le voy a contar una historia que es de una vieja película argentina que se llama Y mañana serán hombres. La historia cuenta, la película, digo, cuenta la historia de unos chicos que están en un orfanato. Son unos chicos a los que no tienen amor propio, porque todo el tiempo les han dicho que ellos no sirven para nada. Ahí están los chicos que la sociedad ha decidido que no sirven para nada. Hijos de familias muy pobres que no los podían tener, hijos de delincuentes, chicos abandonados, y que eran tratados de esa manera. Había un director del reformatorio que todo el tiempo les decía eso. Y qué más, que el discurso era, ¿saben qué? Ustedes no sirven para nada. Y van a estar acá, están acá porque no sirven para nada. Y van a estar acá hasta que tengan la edad para salir, y cometan el primer delito, y vayan a la cárcel para siempre, porque ustedes no van a hacer otra cosa porque ustedes no sirven para nada. Usted imagine con qué amor propio puede crecer una persona tratada de esa manera. Una persona que fue hasta abandonada por sus padres, es decir, hasta sus padres le dijeron, te tiro porque no servís para nada. Y un día ocurre que el director se va y viene un director nuevo que no cree que esos chicos no sirvan para nada. Un director que les quiere dar oportunidades y que les dice, ustedes tienen que, ¿qué quieren? Ustedes tienen que estudiar, hacer deporte, no importa, pero ¿qué es lo que ustedes quieren? Ustedes de acá tienen que aprender algo, porque cuando salgan de acá, ustedes tienen que cumplir sus sueños, porque ustedes son alguien, son seres con sueños. Descubran qué sueñan, qué desean, yo los voy a ayudar, yo confío en ustedes. Es mentira que no sirven para nada, pero si quieren servir para algo, tienen que estudiar, tienen que capacitarse y tienen que estar a la altura de sus sueños. Yo los voy a ayudar, yo confío en ustedes. Y empieza a tratarlos de esa manera, empieza a intentar transmitirles amor propio en vez de rencor. Intenta disminuir la pulsión de muerte, del odio y de la exclusión para transmitirles un poco de sensación de tener derecho a habitar este mundo con un sueño en la mano. Y un día ocurre que uno de los chicos, el peor de todos, chico que ya había intentado escapar, que estaba ahí por haber delinquido, el líder del lugar, el líder casi negativo del lugar, al que apodaban el gallo, se presenta un día y le dice, señor, necesito hablar con usted. Dígame usted, ¿de verdad confía en mí? ¿En serio usted solo habla? ¿Usted de verdad piensa que yo valgo la pena y que soy alguien que merece una oportunidad? Y el director le dice, sí, claro, gallo, por supuesto. ¿Por qué me preguntás? Dice, porque entonces yo le quiero pedir algo. Necesito que me deje salir. Yo necesito irme por tres días de este lugar. Y el director le dice, pero gallo, me ponés en una situación muy complicada, o sea, vos sabés que eso no se puede, no te puedo dejar salir. Y además vos tuviste dos intentos de fuga, estás judicializado, no puedo eso, pero ¿por qué me pedís esto? Y él le dice, señor, porque mi mamá se está muriendo. A mi mamá le quedan muy pocos días de vida. Y yo quiero que ella me vea antes de morir. Quiero decirle que yo voy a ser distinto, que yo voy a animarme a soñar, que yo necesito verla, darle un abrazo y decirle que se vaya en paz, porque yo voy a ser alguien en la vida. Por favor, déjeme ir, son tres días, déjeme ir. Imagínese el director puesto en ese lugar, ¿no? Y en un momento él le dice entonces, bueno, vamos a hacer una cosa, gallo. Vos sabés que yo no puedo hacer esto, pero lo voy a hacer. Pero no te voy a dar tres días, te voy a dar dos días. Y sabés qué, vos te vas hoy, pero en el tren que vuelve el viernes, supóngase, en el primer tren que llega al pueblo, porque eso estaba en un pueblito, ¿no? El reformatorio. En el tren que llega al pueblo a las nueve de la mañana, yo te quiero ahí. Si vos no venís en ese tren, vos me vas a fallar. Y quiero que sepas que si vos me fallás, yo de acá me voy a ir. Porque le vas a estar dando la razón a los que dicen que en ustedes no se pueden confiar, que ustedes no sirven para nada. Entonces yo te voy a dejar ir, pero vos me das tu palabra que volvés. Júrame que volvés. Y él dice, señor, yo le juro que vuelvo. Y entonces el gallo se va, el director lo deja ir, y se queda, imagínese usted, preocupado, expectante, ilusionado. Y pasa todo el miércoles y pasa todo el jueves, supóngase que fueran esos días, no me acuerdo. Y el viernes a la mañana se levanta temprano el director y empieza a dar vueltas por el lugar. Y se hacen las nueve, y se hacen las diez, y se hacen las once, y se hacen las doce. Y el gallo no vuelve. Entonces en un momento el director le pide a su ayudante, le dice, por favor vaya hasta la estación de tren y fíjese si el tren llegó, si hubo algún problema, ¿no? Y el tipo va y vuelve al rato y le dice, mire, señor, el tren llegó normalmente, no hubo ningún problema. Dice, pero en el tren el gallo no volvió. Y entonces el hombre, angustiado, va a su pieza y empieza a hacer su valija. Y los chicos lo ven y dicen, señor, ¿qué hace? Y él dice, chicos, me voy. Dice, pero, ¿cómo que se va? Usted no se puede ir, señor. Si ustedes se van, nos van a mandar a otro como el de antes. Nos van a mandar a alguien que nos trata mal, alguien que nos dice que no servimos para nada. Por favor, no se vayan, no nos dejen, nosotros lo queremos, nosotros confiamos en usted. Y él dice, sí, ya lo sé, pero yo, yo no sé, yo lo que les dije siempre fue verdad. Y ahora no sé si puedo confiar en ustedes. Y no les quiero mentir. Yo me tengo que ir, yo me equivoqué, a lo mejor me equivoqué y me tengo que ir. Y mientras él habla con los chicos que tratan de convencerlo, el ayudante le pega un grito y dice, señor, venga, venga, venga. Y el tipo va hasta la puerta del reformatorio que estaba en una especie de loma al final de un camino. Y mira para allá abajo y lo ve venir corriendo por el camino de tierra como alma que lleva al diablo, al gallo, que viene transpirando, corriendo. Y que cuando llega se cae a sus pies de rodillas y lo abraza. Dice, señor, perdóneme. Perdóneme, perdóneme, yo quería cumplir, yo quería volver, pero mi mamá tardó un poco más en morir. Y no la pude dejar sola. Y entonces cuando llegué a la estación el tren ya se había ido. Entonces me tomé un micro que venía después, pero tardaba más y me vine corriendo desde la terminal del micro para llegar. Pero igual no llegué a tiempo. Pero yo no le quería fallar. Por favor, no nos deje. No nos abandone. Confíe en nosotros, perdóneme. Y el hombre lo levanta, lo abraza. Con esa sensación que tiene alguien. Cuando siente que ha podido transmitir algo del amor. Y cuando siente que ese amor le ha servido a alguien para cambiar la vida. Y yo no me olvidé nunca de esa película, ¿no? Porque él lo acaricia, le dice, ta, 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 gallo, andá, andá a jugar. Y mientras desarma sus maletas, el ayudante dice, bueno, señor, tiene que entenderlo, son chicos. Y él lo mira y le dice, sí, hoy son chicos, pero mañana serán hombres. Digo, de ahí el nombre de la película. Y a mí me quedó muy grabada esa emoción. Porque siento que darle a alguien la oportunidad de tener amor propio es darle la oportunidad de construir un mundo que tenga un sentido. De cambiar un destino. Y no se trata de decir estúpidamente, vos podés, vos podés. Pero sí se trata de decirle a alguien que está en una situación muy difícil. ¿Sí? Y nosotros los terapeutas sabemos mucho de esto, Cintia. Muchas veces tenemos pacientes que están en una situación muy difícil. Donde alguien le dice, no, vamos, vos no podés, vos no podés, vos no podés. Y nosotros sabemos que tenemos que decirle, yo no sé si podés, pero sé que tenés todo el derecho a intentarlo. Júgatela. Pon el corazón en tu deseo. Vamos para adelante y vamos a intentarlo. Después veremos. Y nosotros sabemos que como cuando el gallo, algún paciente llega, aunque sea corriendo y tarde y de rodilla cae, después de luchar por un sueño, todo nuestro trabajo tuvo sentido. Entonces déjenme decir eso. O sea, si hay algo que le puede dar un sentido a nuestro destino, es la dignidad, es el amor propio. Si nosotros nos paramos bien ahí, a partir de ahí, recién a partir de ahí vamos a tener oportunidad de construir y de tener un poquito de agua para poner en otro vaso. ¡Gracias! ¡Gracias!